La audiencia realizada en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Wilson Wilfredo, alias El Primazo, recordará usted, hace no más de dos días le dábamos a conocer la captura de esta persona. Pues este día él aceptó ser extraditado a Estados Unidos, país que lo requiere por supuestamente haber cometido delitos relacionados con el narcotráfico. Hay que recordar que el presunto narcotraficante fue capturado la semana pasada en la zona 14, cuando viajaba a bordo de un vehículo en el cual se localizó literalmente un arsenal armamentista. Así es, Andri, además El Primazo solicitó que sea trasladado a Mariscal Zavala debido a que está siendo extorsionado por Marvin Montiel Marín, alias El Taquero. Hemos logrado tener las percepciones de Wilson Luarca, alias El Primazo, pues él ha brindado declaraciones ante las cámaras de Todo Noticio, de Todo Noticias, en relación a la decisión que se ha tomado. Escuchemos. ¿Su nombre y apellidos concretos? Wilson Wilfredo Luarca García. ¿Cuántos años tiene? 40. ¿Casado soltero un día? Soltero. ¿A qué se dedica? Soy comerciante. ¿A qué es lo que comercio? Plátano. ¿Usted es guatemalteco? Sí. ¿Dónde nació? En Ocosan Marcos. ¿Qué fecha? El 12 de agosto del 77. ¿La dirección de su casa? Cacerío Laurel de Socos San Marcos. ¿El nombre de su papá? Galilio David Luarca Fuentes. ¿El nombre de su mamá? Marcosilvia García Rivera. Tengo a la vista un documento personal de identificación, el cual tiene el código único de identificación, datos personales del señor Luarcas, y que en su oportunidad se le extendió cédula de vecindad de Nocos San Marcos. Los documentos que tengo a la vista y que al finalizar esta audiencia se le devolaron. Gracias. ¿Usted ha entendido lo que se ha indicado acá, en el cual usted acepta ir a los Estados Unidos ante la justicia de ese país y someterse a ser juzgado como consecuencia de los actos que el señor fiscal le hizo saber? Sí, acepto. ¿Usted también manifiesta en forma expresa renunciar a cualquier impugnación constitucional o ordinaria en nuestra audiencia? Sí, acepto. Sí.